El gobierno de República Dominicana presentó un ambicioso plan la semana pasada para que los haitianos que se encuentran en una situación migratoria irregular puedan legalizar su situación en el país. Las leyes no le dan la ciudadanía dominicana a los haitianos nacidos en República Dominicana de padres indocumentados. Para hablarnos de esto nos acompaña aquí a nuestros estudios Aníbal de Castro, el embajador de la República Dominicana en Washington. Señor embajador, gracias por estar aquí, se lo agradezco mucho y la disposición de venir a hablar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y siempre a la orden. Déjame comenzar con la decisión del Tribunal Constitucional el 23 de septiembre del 2013. Es una decisión que le niega la ciudadanía a hijos de inmigrantes irregulares, que es como ustedes les llaman. Y muchos los han criticado ustedes, los han criticado de racismo, de hipocresía, de doble moral. ¿Por qué toma esta decisión y por qué sale usted a defenderla? La decisión fue tomada atendiendo a un caso que presentó una señora de origen haitiano y pues el Tribunal Constitucional decidió y al mismo tiempo estatuyó sobre la nacionalidad dominicana. ¿Cómo se adquiere y quiénes son dominicanos? En realidad no es una decisión nueva, sino que reafirma lo que había decidido la Suprema Corte de República Dominicana en diciembre del 2005. Y es una tradición en República Dominicana que se remonta a 1929. Los hijos de indocumentados en República Dominicana no son dominicanos, porque República Dominicana no tiene el Iusoli como acá en los Estados Unidos. O sea que si nace alguien en República Dominicana no automáticamente tiene la ciudadanía. Correctamente, no automáticamente y es la norma que se sigue en 145 países en el mundo. Pero no le parece que... Mario Vargas Dios escribió sobre esto, los parias del Caribe escribió en su artículo y a él le parecía cruel, hipócrita y racista este tipo de decisiones. Particularmente, señor embajador, cuando haitianos y dominicanos comparten la misma isla. Entiendo de otros países, pero cuando comparten la misma isla, ¿por qué no darles la ciudadanía? Se le da a la ciudadanía si al menos uno de los padres está legalmente en territorio dominicano o si uno de los padres es dominicano. Es un régimen de ciudadanía que es incluso más liberal que el que impera en Haití, donde solamente son haitianos los hijos de haitianos. Esto afectaría cerca de 200 mil haitianos según Open Social Initiative. O sea, estamos hablando de muchos haitianos que sienten que República Dominicana es su país, señor embajador, y que ustedes no les quieren ayudar. No, no va a afectar 200 mil personas. Esa es una información errada que se ha dado. En realidad, la sentencia determinó que se hiciera un censo de los que están inscritos en los libros de extranjería en República Dominicana, en el registro civil, y se determinó que hay 26 mil extranjeros en situación irregular. ¿Cuántos? 26 mil. De esos 26 mil... ¿Suenan pocos, no? Sí, suenan pocos. 13 mil son haitianos. O sea, que serían los únicos que, de una manera u otra, serían afectados por la sentencia. De todas maneras, el presidente fue muy claro a raíz de la sentencia y dijo que a nadie que tenga la nacionalidad dominicana se le quitará. Y además que se buscará una salida humanitaria y con apego a los derechos humanos para aquellas personas que resulten de alguna manera afectadas. Y es más, este 27 de febrero se someterá a un proyecto de ley al Congreso Nacional buscando una salida para esos extranjeros indocumentados en República Dominicana, con un estatus migratorio irregular, para que sea allanado su camino a adquirir la ciudadanía dominicana. Pero, por ejemplo, esto ha generado conflictos ya internacionales. En la reunión de CELAC en La Habana hace poco, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas le llamó a la política de ustedes una política racista y que viola los derechos humanos de los haitianos. El presidente Danilo Medina inmediatamente salió a criticarlo, pero la crítica es fuerte. Racismo. Es una crítica que no tiene fundamento alguno. En República Dominicana conviven todas las personas de diferentes colores raciales, de diferentes origens raciales. En realidad, República Dominicana es básicamente un país mulato, donde el 80-90% de la población es de raza mixta, como explicó el presidente de la República. ¿Cómo puede ser racista un país que tiene de embajador en Washington a alguien como yo, que es mulato? ¿Cómo puede ser racista un país cuyo último presidente, el presidente Fernández, es mulato? ¿Cómo puede ser racista un país que tiene uno de sus fundadores de nacionalidad, Sánchez, era un mulato? ¿Cómo puede ser racista un país cuyo uno de los presidentes más mentados en toda la historia, Ulises Heró, era de ascendencia haitiana y mulato también? Pero los están acusando de discriminar a un grupo específico, en este caso de los haitianos, señor embajador. Esa es la acusación. No hay discriminación a nadie, para nadie es República Dominicana. Pero la hay en el sentido de que si es una persona nacida en República Dominicana, aunque sea de padres irregulares o indocumentados, no puede ser dominicano, ¿no es eso racismo? No, eso no es racismo. No hemos dicho que no pueda ser dominicano. Una vez regularice su situación, puede acceder a la nacionalidad dominicana. Es más, República Dominicana tiene una de las leyes de naturalización más liberales en el mundo, que fue adoptada en 1940 y tanto. Con solo dos años de residencia legal en República Dominicana, se puede solicitar la ciudadana. Pero no es doble moral, señor embajador, por ejemplo. Usted quiere, supongo, que miles, decenas de miles o cientos de miles de dominicanos que viven en los Estados Unidos, y cuyos hijos nacen aquí, que esos hijos puedan ser ciudadanos de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una regla que es muy clara. Toda persona nacida en los Estados Unidos es norteamericana. Las reglas de la República Dominicana es otra. Y beneficiada a muchas familias dominicanas. Correctamente, y familias de otros orígenes también. Usted está a favor de que eso ocurra aquí en los Estados Unidos. Es una decisión de los norteamericanos. Yo puedo hablar por República Dominicana como dominicano. Sí, digo, pero no es doble moral pedir que hay miles de inmigrantes indocumentados de origen dominicano aquí, y que ustedes quieran que se regularice su situación, que tengan la legalización, y que al mismo tiempo no quieran hacer lo mismo con los haitianos. No, es todo lo contrario. Nosotros estamos regularizando la situación de los haitianos indocumentados en República Dominicana. Se está poniendo en marcha un plan de regularización de todos los extranjeros sin estatus migratorio. Exactamente, es un nuevo plan. Hábleme del plan. Ese plan es consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que dispuso que se llevara a cabo en un plazo de 18 meses. Se está en un proceso de crear conciencia entre los inmigrantes irregulares en República Dominicana para cuando se abran los lugares donde deberán llevar su documentación, pues se sientan seguros. Porque, por supuesto, se trata de una población vulnerable. Es más, yo diría que República Dominicana está dando un paso trascendental y que se aparta de lo que es la tendencia hoy en día en el mundo, donde a los inmigrantes se trata de expulsarlos, no de acomodarlos a los países donde se encuentran. ¿Están reaccionando a la presión internacional, señor embajador? No, no estamos reaccionando... O sea, ¿este plan responde a todas las críticas que han tenido en los últimos meses? No, porque este plan es consecuencia de una ley que fue aprobada en el 2004 y que no se había puesto en práctica. ¿Pero por qué ahora entonces? Porque así lo dispuso el Tribunal Constitucional en esa sentencia a que hemos hecho referencia. Es uno de los puntos más importantes de la sentencia y la evaluación de la misma se ha centrado en un punto que no es relevante, que es el de la nacionalidad. Porque desde 1929 los requisitos para adquirir la nacionalidad dominicana no han variado en lo absoluto. Lo que sí es nuevo y es revolucionario, diría yo, es que obliga a las autoridades dominicanas a legalizar la situación de todos los extranjeros en situación irregular en nuestro país. Y termino con esto, embajador, me quedan solo unos segundos, pero usted siente que su país ha sido criticado injustamente, que no los entendemos. Yo creo que ha sido criticado injustamente. No es que no se entiende, sino que no ha sido evaluada correctamente esta sentencia del Tribunal Constitucional. Señor embajador, le agradezco muchísimo que esté aquí, sobre todo esta disposición siempre, es la segunda vez, de venir a conversar con nosotros. Y espero que no sea la última. No, no, por supuesto, cuando usted diga. Gracias, se lo agradezco muchísimo. Gracias.